Saludos, un placer estar con ustedes, gracias por acompañarnos, como siempre muy agradecido de que ustedes pues nos acompañen. Saludos a la gente que nos ve a través de las redes en cualquier parte del mundo, y para nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe, y que nos sintoniza a través de Televisión Dominicana, muchas gracias y muchas gracias para nuestra gente del solar. Aquí estamos pues, concluyendo la semana, y con mucho amor para compartir con ustedes el contenido de hoy. Algunas veces, las personas que ven este programa, o algunos de los que ven el programa, piensan que cada vez que uno denuncia o dice alguna cosa, es porque está sangrando por la herida. El periodismo que es para usted resolverse problemas individuales, no, eso no sirve para muchas cosas. Porque imagínense ustedes, en un país donde hay, se supone un poco más de 10 millones de personas, entonces, usted tener un megáfono para luchar por resolverse los problemas individuales, o sea, ¿cuál es la gracia? ¿Y por qué tiene la gente que gustarle o participar con un periodismo que el protagonista lo que está buscando es resolver un problema suyo? Por eso siempre digo, que el periodismo no es un oficio que pueda ser propiedad individual de alguien, del periodista, sino que el periodismo es propiedad del colectivo, y debe servir a la colectividad, a lo social. Pero, ¿qué ocurre? Que la gente está ya como tan acostumbrada a colocar lo individual por encima de los colectivos, de, como dicen cada quien, alar para su lado, que cuando la gente oye a uno hablar sobre tal o cual tema, normalmente piensa que es que uno está pasando por eso. Pero no es la cosa. De hecho, yo siempre he dicho que el día que comparezca aquí ante ustedes con la finalidad de tratar un problema mío, ¿y qué sentido? ¿Por qué tienen ustedes que ser testigos? Si yo tengo un problema con una telefónica, con un banco, con un seguro médico, como todos esos problemas que tiene uno, porque son entidades que viven de engañar a la gente, el banco, el seguro médico, las telefónicas, y todas esas cosas viven de engañar a la gente. Los ilícitos y los atropellos que cometen contra la gente son más que los ilícitos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son los dueños de la cosa, y normalmente los gobiernos lo que hacen es servirle a ellos. Pero bueno, esto lo pongo como ejemplo, no porque venga al caso que voy a tratar ahora, sino para que ustedes sepan, si yo denuncio aquí un abuso de una telefónica, ustedes pueden estar seguros que lo denunciaré en ocasión de algo que les está pasando a otros, pero no a mí. Si a mí me pasa, voy privadamente a la telefónica, donde sea, y hago mi reclamo, o al banco. Pero si ustedes ven que lo discutimos aquí, es porque está afectando a muchas personas, y ya pasa a ser algo importante, algo noticioso, algo que les importe a ustedes. Es decir, lo que les voy a plantear no necesariamente me toca. Yo no soy millonario ni nada de eso, pero no soy una persona que vive en precariedades. Porque bueno, no es que sea rico, pero yo tengo casi 40 años que me gradué de la universidad, y no soy corrupto, ni ambicioso, ni presumido. Entonces, uno vive dignamente como un profesional. Es decir, que cuando yo hablo de la mayor parte de los dominicanos, que no tienes resueltos los problemas fundamentales de alimentación, de vivienda, de salud, de educación, todas esas cosas que todo ciudadano debería tener, y que la Constitución de la República promete, promete que eso será igual, y que el Estado dominicano garantizará, primero, que todos somos iguales, una declaración, solo una declaración, que el dominicano tendrá derecho a un techo digno, a educación gratuita, todo ese tipo de cosas son como los rezados, le dice la gente, los rezados, cuando se muere alguien, virgen de que se yo quiero, toda esa cosa, se repite ahí. Pero realmente, la gente no es igual. El Estado no trata como iguales a las personas. El Estado, el gobierno, los gobiernos, porque no estoy hablando solo del gobierno que tenemos, sino los gobiernos, los gobiernos tratan a la gente diferente. Los gobiernos existen para beneficiar al que tiene algún tipo de posibilidad de influencia y para quitarle el dinerito que producen los que no tienen nada, porque los impuestos los pagamos todos, sin importar si usted es de un partido político que está en la oposición o en el gobierno, todo el mundo, aunque usted no tenga un empleo, usted paga impuestos, porque existe una cosa que se llama ITEVIS, ¿verdad? Que es un impuesto, déjeme quitar este, esta bullita, un impuesto que si usted compró una botella de agua para beber, tenga usted empleo, no tenga, usted está pagando impuestos. Cada cosa que usted compra, usted paga impuestos. Es decir, que aunque usted no tenga ni una finca, ni nada de eso, ni un negocio, pero el pobre paga impuestos. ¿Cómo se usan esos impuestos? ¿Se usan para todos? No. Se usan primero en beneficio de los de arriba y después una boronita ahí para, una boronita para los, para el pobre diablo. Entonces, yo les voy a presentar lo que es un ejemplo. Podría presentarles a ustedes muchísimos, pero les voy a presentar un ejemplo de una cosa que le llaman hospital, que no parece, o sea, yo no sé qué hospital es ese, pero es una cosa que hace de hospital en Cayetano Germosén. Eso es en la provincia Espaillat. Por allí fue Guanchi Comprés, que es un activista social, y grabó algo de lo que es ese hospital. Y yo quiero que ustedes lo vean. Nos encontramos en el hospital de Cayetano Germosén, que es un municipio de la provincia de Espaillat. Este hospital llamado doctor Rafael Gutiérrez Sánchez no no tiene ambulancia. Los servicios es pésimos, no hay medicamentos. La estructura se le está cayendo a pedazos. Y la Dirección Provincial de Salud debe venir en su auxilio. Le hacemos un llamado al doctor Robert Spallal, que es que le explota y resuelve en tu caso en salud, que venga acá y resuelva esto. No hay sala de cirugía, las camas no tienen sábanas. Esto es un desorden total, y las autoridades deben de venir ya, en auxilio de los habitantes más pobres, que son los que visitan los hospitales en este municipio. con este video tal vez le conmueve el corazón a los funcionarios y vengan a resolver esta situación. Así, el hospital de Cayetano Germosén en la provincia de España. Yo creo que alguien me diga, si este país es tan, tan, tan pobre, que haya que tener ese hospital en esas condiciones. Cayetano Germosén es una ciudad, o no una ciudad, sino un pueblo relativamente pequeño de la provincia de Espellada, pero es una zona altamente productiva en agricultura, granjas y todo eso. es decir, gente que beneficia al país en el pago de impuestos y también en la producción, aporte a la producción de alimentos. Entonces, ¿por qué hay que darle ese tratamiento tan discriminatorio cuando, oye, esos son centavos que cuesta tener ese hospital decentemente para que una persona que se enferma allí pueda recuperar su salud? El que va ahí enfermo se muere y el que va sano se enferma, porque imagínese usted acostándose en una cosa donde se acostó el otro sin sábana, eso no tiene, eso no tiene justificación. Entonces, bueno, como les decía, bueno, yo no voy a ese hospital, pero no es un asunto de si voy o no voy, es un asunto de que nosotros los que hacemos este oficio, si no servimos para eso, entonces dejemos esta cosa, porque ese tipo de información usted no la ve, usted no la ve, porque a quién va a pagar para que eso se sepa y una buena parte de la gente que hace este oficio está al servicio del que le paga, lamentablemente. Voy a una pausa y oigan esto, ustedes van a seguir viendo cómo es que se comporta la gente y específicamente gente de mis medios, periodistas y eso, qué es lo que vale para ellos. Ustedes van a ver cuando regresemos. y y y y y y y y